Salamanca despierta grandes pasiones, sentidas devociones y eternos amores. Cuando hace 2.700 años sus primeros pobladores eligieron el cerro de San Vicente para instalarse, ni los mejores augures habrían podido adivinar hasta dónde llegaría la importancia de la ciudad. Su perfil insinúa levemente las razones que han hecho de Salamanca, protagonista de tantas obras literarias y de ser artífice principal de la configuración del pensamiento moderno. Quienes deciden acercarse a Salamanca, a disfrutar de ella, pueden llegar de distintas maneras. El tren es la de mayor aceptación. A unas dos horas de Madrid, esta ciudad también tiene conexión ferroviaria directa con varias capitales portuguesas e incluso con París. Distintos orígenes, dispares culturas, variadas costumbres, diferentes idiomas. Todo esto y más llega a Salamanca en la mochila de los miles de estudiantes que, curso tras curso, hacen de esta ciudad la soya. Cuna de la primera gramática española, obra de Antonio de Nebrija y guardia y custodia del castellano, Salamanca es uno de los destinos estudiantiles más codiciados. Al dejar la ciudad del Tormes, estos jóvenes se llevarán recuerdos y vivencias, tesoros de una ciudad que entra en el corazón y te pertenece para siempre. Como siglos atrás se quedó en el alma del licenciado Vidriera, inmortal personaje que da título a la novela ejemplar de Miguel de Cervantes. Salamanca, que enchiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Las aportaciones sociales, jurídicas y económicas que han emanado de su universidad han sido de gran trascendencia. Y si en los interiores de la ciudad se ha cocinado el conocimiento, sus edificios, sus calles y sus espacios abiertos conforman un perfecto cofre para encerrar sus incontables tesoros. Es esta una ciudad en la que todos aprenden de todos. Como si fuera un imán, alrededor de 35.000 jóvenes españoles, europeos y de otros continentes acuden a Salamanca, atraídos por la fama y el prestigio de su castellano, marcando el latido de su vida que posee un corazón muy ilustrado. Salamanca vive un nuevo renacimiento tanto económico como social gracias a los estudiantes. Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien. Me alegro de veros una semana más. Hoy es un día especial porque tenemos un nuevo estudiante. Está con nosotros Pan. Hola Pan. Hola Pan. Bienvenido. Quiero que sepas que ya estamos empezando a conocernos todos. Espero que lo pases muy bien en Salamanca, que tu español mejore cada vez más y que puedas vivir una experiencia genial en esta ciudad, única. Único y original es el efecto que ha conseguido que una pequeña rana se haya convertido en protagonista de la fachada de la Universidad de Salamanca. Cada día, miles de personas intentan localizar al pequeño batracio, que se atreve a restar fuste a sus regios compañeros en este abarrotado escenario plateresco. Al fondo de este patio de escuelas se esconde el de las escuelas menores, donde se encuentran las aulas en las que antaño se impartía enseñanza a los bachilleres. En una de ellas se encuentra el cielo de Salamanca, un mural que originalmente estaba en la bóveda de la antigua biblioteca. La Universidad de Salamanca celebra el octavo centenario de su fundación y sigue construyendo y divulgando conocimiento por todo el mundo. La Universidad de Salamanca es la más antigua de las universidades españolas. Es una universidad que nació en el siglo XIII y que durante ocho siglos ha tenido una trayectoria ininterrumpida, convirtiéndose además en una gran universidad universal. También esta universidad en el siglo XVI fue el modelo de una gran parte de las universidades que la corona española estableció en el nuevo mundo. A lo largo de esos 800 años, de esos ocho siglos de historia, la Universidad de Salamanca ha dado grandes aportaciones a la historia de la cultura, a la historia del pensamiento, a la historia de la literatura universal. La gramática castellana del maestro Nebrija realizada en Salamanca. La gran escuela de Salamanca del siglo XVI con Francisco de Vitoria y el derecho de gentes, origen de los derechos humanos. La universidad del siglo de oro también en el terreno literario con personajes como Fray Luis de León. Y seguimos con palabras del cervantino licenciado Vidriera. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes. Gente moza, antojadiza, arrojada, libre aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de bueno. Madre de las ciencias, ciudad del pensamiento, de encuentros y saberes. Existen tantas formas de llamar a Salamanca. Su rica historia y su renacimiento actual hacen que sea inabarcable. Fray Luis de León, el gran poeta y humanista de la escuela salmantina, osó meterse en las controversias de Agustinos y Dominicos y pagó caro su atrevimiento. La Inquisición no compartía su interés en los matices originales de los textos bíblicos. Tras salir de prisión, donde había permanecido varios años, regresó a impartir sus clases y, con humildad, comenzó con las palabras de que vamos esterna die. Su, decíamos ayer, resuena todavía en este aula. Suponemos que Fray Luis pasaría horas inmerso entre algunos de los tesoros que guarda esta Biblioteca General de la Universidad, santuario de estudiosos de distintas materias y que fue creada en el siglo XVIII. Sería otra orden religiosa, la Compañía de Jesús, la que en el siglo XVII mandara levantar muy cerca su Real Colegio del Espíritu Santo, conocido como la clerecía. Margarita de Austria impulsó su creación como desagravia al tiempo que el fundador de la compañía, Ignacio de Loyola, pasó encerrado también por la Inquisición. Más tarde, cuando los jesuitas fueron expulsados, pasó a manos de la Real Clerecía de San Marcos, a la que debe su nombre. Gracias a la exposición Escala Coeli, Escalera al cielo, podemos recorrer las tribunas y contemplar su interior. La subida por la escalera del Campanero culmina con una de las estampas de la urbe más espectaculares. Merece la pena el esfuerzo. A esta ciudad, más que a otras, hay que verlas desde arriba. Salamanca, alto soto de Torres, que decía el escritor venido del norte, Miguel de Unamuno, que fue tres veces rector de la universidad. El paso entre ambas torres permite una visión única. Desde 1940, la clerecía es la sede de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con un simple vistazo, te das cuenta de quién era quién en esa época. Su imponente figura barroca está situada en el punto más alto de la ciudad. Este corazón del conocimiento universitario salmantino se completa con la Facultad de Filología, en la Plaza de Anaya. Su patio está engalanado por numerosos vítores, símbolo otorgado a quienes se han doctorado, previa autorización y pago a la universidad. Entre las tres, Usal, clerecía y filología forman una especie de triángulo del conocimiento sobre un mapa extendido. Delante de la fachada de la clerecía, todos los martes santos desde 1948 y bajo los acordes del Gaudea Musiquitur, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, comienza una de las procesiones más íntimas de la Semana Santa salmantina, declarada fiesta de interés turístico internacional. La procesión realiza un recorrido por el casco histórico de la ciudad, evitando la plaza mayor, por considerarla excesivamente amplia y ruidosa. Llevan un único paso con dos imágenes, un Cristo crucificado y una dolorosa. En el patio de las escuelas, los hermanos, entre los que abundan estudiantes, profesores, doctores y catedráticos, prometen silencio antes de seguir su camino, que nuevamente les llevará a la clerecía. Lo decía Unamuno, las calles de Salamanca están hechas para que pasen procesiones. Su pensamiento dejó una huella indeleble en la universidad y en Salamanca, Unamuno, cuya figura estará ligada para siempre a la capital del Tornes. Sus años de rectorado, marcados por vaivenes políticos, fueron un revulsivo para una universidad que decaía. La casa del rector, en la que el humanista vivió durante años, atesora recuerdos personales de don Miguel. Poder versus universidad, inteligencia versus Estado. En el Paraninfo, acaecía el famoso enfrentamiento entre el general Millán Astray y Unamuno. Cuando ante la soflama del militar, muera la inteligencia, viva la muerte, el escritor pronunció su famoso, venceréis, porque tenéis sobrada fuerza, pero no convenceréis. Él no venció, pero convenció a generaciones que se han formado en la escuela de su pensamiento. Una leyenda salmantina cuenta que, pese a llegar más tarde al vecindario, los jesuitas, celosos de la belleza de la Casa de las Conchas, se quejaban de que el palacete les quitaba las vistas y ofrecían una onza de oro como recompensa a quienes les llevaran una concha arrancada de sus muros. Contemplando su fachada, comprobamos que dicho reclamo, afortunadamente, tuvo escaso éxito. Gótico, Renacimiento y Mudéjar se unen en un delicado palacio urbano. El patio, los adornos de sus balcones, artesonados, las conchas. La misma leyenda asegura que bajo una de sus 300 conchas hay un tesoro. Esto es la Biblioteca Pública de Salamanca, que además de su papel más tradicional como biblioteca, pues lo que quiere es convertirse en lugar de encuentro de la ciudad. La universidad está muy presente, hay muchísima gente joven, tanto españoles como de otros países. También hay gente mayor, habitantes de aquí, de la ciudad. Y esto es un sitio de mezcla de todos ellos de encuentro. Tenemos una programación amplísima que persigue esto, más que la biblioteca tradicional, como comentaba al principio. La Casa de las Conchas se comunica con dos arterias importantes de Salamanca. Por el oeste, la Calle de la Compañía, una de las más hermosas de la ciudad. En su lado oeste, la Calle de Rúa Mayor, que nos lleva a la animada Plaza del Corrillo. Tierra de grandes voces flamencas, por tradición o por ADN, es habitual que sus cantes acompañen a los transeúntes en sus idas y venidas por el centro. La Casa de la Compañía, una de las cosas buenas que se la había, que los primeros amores nunca solvían. Imposible sustraerse a escuchar, a mover los pies o a sonreír, cuando los acordes de la guitarra y los quejíos y lamentos se deslizan entre los arcos. Soportales, tan agradables en tierras frecuentadas por la lluvia, antes más que ahora. Y aquí está. Siempre está animada la plaza. ¡Qué bonita es! La luz juega y acaricia sus ochenta y ocho arcos. Se enreda y se libera entre las filigranas, dependiendo del momento del día o de la noche. Piedras de Villa Mayor que resplandecen como si estuvieran revestidas de oro. Plaza omnipresente en la vida salmantina y centro de su vida social. Pasear por ella saboreando un helado es casi sublime. Te permite tutear a reyes, políticos, santos, músicos, filósofos, descubridores, frailes. Ellos al fin y al cabo no pueden hacerlo desde sus puestos de honor en la plaza. Contemplan, mudos, el deambular de los transeúntes encerrados en sus medallones, incluido su primer arquitecto, Alberto de Churriguera. A su muerte, Andrés García de Quiñones concluiría la obra en 1755. Desde su inauguración, esta plaza ha despertado admiración mundial. La mayoría de la gente pasa varias veces al día por aquí. Es una gran sala de estar, lugar de disfrute de amigos y seres queridos, donde los turistas nos quedamos boquiabiertos, donde los almantinos celebran sus fiestas. Su vitalidad le resta solemnidad. Nos vemos en la plaza, tomamos algo en la plaza, a tal hora debajo del reloj. El Café Novelty, más que centenario lugar de estilo Arnubó, vivió épocas de esplendor y gloria y otras de sombras en las que incluso cambió su nombre por el de nacional. Punto de encuentro de tertulias literarias y humanistas, Unamuno, Martingayte, Torrente Ballester. Estas paredes han sido testigo de conspiraciones políticas, manifiestos, poesías, novelas. La plaza es un testigo silencioso de acontecimientos de variada índole. En ella se celebra el festival, luz y vanguardias, entre otros rincones de la ciudad. Creadores que apuestan por esta tendencia y que traen a concurso sus mejores obras. La plaza ofrece así otra de sus muchas caras, durante las cálidas noches primaverales, cercanas ya al estío, en que se celebra este colorido y atractivo festival. A la ciudad llegan productos de los campos aledaños, llanuras infinitas con sistemas de cultivo de variada índole, tanto de secano como de regadío, vegas, huertas y dehesas. Ecosistema único en el mundo, la dehesa charra es rica en fauna y flora, donde el toro de lidia y el cerdo ibérico reinan, coronando el escudo de la capital uno y en todas las mesas que se lo puedan permitir, el otro. Algunos restauradores, como Luis Miguel Fernández, apuestan por la cocina de proximidad, potenciando así los productos de la zona. Todos los días acude al mercado a llenar su despensa. Nuestros estudiantes parece que necesitan la ayuda de Luis Miguel para ampliar su vocabulario. ¿Puedes ayudarnos con las expresiones? Sí. ¿Qué significa estar a por uvas o estar apodonado? Estar a por uvas es estar despistado, no estar centrado en lo que estamos haciendo. Estar aplatanado es estar vago, perezoso. Ah, vale. Y otra, ¿qué significa estar como un queso? Estar como un queso es estar bueno para las personas. Un chico está como un queso, una chica está como un queso, muy guapo, muy guapo. ¿Y qué significa estar de mala leche? Estar de mala leche es estar de mal humor, estar enfadado, estar cabreado. Eso es estar de mala leche. Último, ser un chorizo. Ser un chorizo es ser un ladrón, robate. Eso es ser un chorizo, eso es ser un chorizo. Bueno, gracias. Nada, no de que. Hasta luego. Hasta luego. La vida de la ciudad se nota también en los alrededores de la plaza como en el mercado de abastos. Su situación estratégica facilita el abastecimiento o suministro de la ciudad desde que se construyera a principios del siglo pasado. Tenemos una huerta maravillosa, tenemos una ganadería maravillosa, además cuidada por personas realmente valiosas, por personas de pueblos muy cercanos de la capital. O sea, siempre buscando que esos productos se transformen en una cocina sana, natural, equilibrada, buscando desde luego lo saludable, lo rico, evidentemente tiene que estar rico, pero siempre pensando y primando lo sano, lo natural y desde luego cercanos al máximo. Vale, no déjame ver, muy bien. Buena pinta, señora. Estupendas. Rico y sano. Conceptos básicos. Hola, Tilano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dame un poquito de jamón de ese que tienes ahí, ibérico del bueno de Salamanca. Claro que sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos? Pues dame como 100 gramitos. ¿100 gramitos? Vale, perfecto. ¿Qué tal es? Será de Salamanca, ¿no? O sea, hombre, eso por supuesto, eso siempre. Siempre. El mejor jamón siempre de aquí de Salamanca, siempre de la dehesa. Si se llena la cesta con productos de primera calidad, el resultado final suele ser delicioso. Vamos a preparar un tataki de pluma ibérica con jamón, más jamón y alguna verdurita. Por encima, ya está desgrasado, le pondríamos el caldo de jamón y rematamos con unas florecitas comestibles, también del campo salmantino y por supuesto comestibles porque todo lo que pongamos en un plato se debe de poder comer. Y ahí tenemos nuestro tataki de pluma ibérica. Que lo disfruten. Cuando renuncian a la comodidad de la mesa, los salmantinos prefieren el hornazo, habitual en los escaparates de sus pastelerías, dada la fama que ha alcanzado esta empanada de carne y embutido. El hornazo pocas veces falta en las salidas campestres de foranos y oriundos por estos lares. Las orillas del Tornes, refrescantes vergeles para disfrutar de la naturaleza, están muy a mano. Ocio y deporte a escasos metros del centro. Las bicicletas han tomado veredas y calles. La Gran Vía es una de las arterias principales de comunicación de Salamanca. Diseñada a principios del siglo XX y tras años de parones por problemas especulativos y burocráticos, sus últimos tramos se concluyen en 1974. Sabiduría y conocimiento en una arquitectura popular pensada para la gente. Porches y soportales que protegen a los viandantes de la crudeza del tiempo. Tanto del crudo invierno como del tórrido sol veraniego. Su monumentalidad ha bebido de las fuentes que la coronan, las dos joyas que flanquean su nacimiento, las dueñas y San Esteban. Tras la modesta puerta de acceso que da un pequeño jardín arreglado con mimo, el Convento de las Dueñas esconde un original claustroplateresco de cinco lados. Tiene dos niveles de galerías, el bajo de gran sencillez y el alto con capiteles decorados con dragones, arpías, gárgolas de la típica fauna renacentista. La paz y el silencio nos reciben. Una ilustre dama salmantina fundó este viaterío para las señoras nobles, para lo que donó su palacio de estilo mudéjar, del que aún quedan visibles muestras y alguna propiedad colindante. Aquí se retiraban mujeres que consagraban su vida a la oración, pero que no se aislaban completamente del mundo. Eran damas de alto rango, de ahí su sobrenombre, Las Dueñas. No pared con pared, pero casi, se encuentra el Convento de San Esteban, que surge en 1250, fruto del deseo de las órdenes monacales de formar a sus monjes cerca de la prestigiosa universidad. Posteriormente, alcanzó el rango de facultad de teología y todavía sigue en activo. El conocimiento te persigue por cada rincón de la ciudad. Nos encontramos en el claustro de la enfermería del Convento de San Esteban, que es uno de los conjuntos monásticos más interesantes que se pueden visitar en España. Aquí, desde el punto de vista del arte, destaca no solo la iglesia o alguno de sus claustros, sino todo el conjunto, compuesto de una iglesia renacentista impresionante, dos claustros, el Salón de Profundis, la Sacristía, las salas capitulares, todos ellos además tienen alguna peculiaridad arquitectónica, como puede ser la escalera volada suspendida en el arte, como puede ser la conjunción de estilos artísticos en una misma sala, gótico tardío, renacentista, barroco. Todos estos lugares además tienen la huella de acontecimientos importantes en la historia de España, como fue el paso de Cristóbal Colón por el convento, que residió aquí durante dos o tres días, o ya en la época reciente, don Miguel de Unamuno, que venía con frecuencia al convento y según se dice en Salamanca, se asomaba a uno de los pozos a gritar yo, recibiendo el eco del pozo. ¡Yo! En la sala capitular, donde los dominicos toman decisiones y se organizan de forma democrática desde hace siglos, descansa Francisco de Vitoria, padre del derecho moderno y de los derechos humanos. Su iglesia, dada su renacentista elegancia, podría ser la tercera catedral de la ciudad. ¡Gracias! 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 Es la única belleza de Salamanca que generosa nos regala no una, sino dos catedrales. Popularmente se acepta la idea de que son dos, la nueva y la vieja. En un mismo espacio se dan cita a 900 años de arte, historia, tradición y religiosidad. Ambas marcadas por los surcos que dejó el terremoto de Lisboa de 1755 que, por fortuna, no ocasionó víctimas mortales. Hablar de la catedral de Salamanca es hablar de Salamanca. El conjunto catedralicio tiene una importancia vital a la hora de entender la propia evolución, el propio desarrollo, la propia creación y construcción de la ciudad. Es a partir de la construcción de la catedral vieja en el siglo XII cuando la ciudad empieza a crecer. El primer momento fundacional que tiene que ver con la repoblación del siglo XII. Pero también la catedral es el origen de la universidad y la universidad es la clave fundamental, digamos, del esplendor de la ciudad en el XVI. La catedral se culmina en el XVIII y el XVIII es el momento del barroco en el que se completa la ciudad. De esa época data el coro de Joaquín de Churriguera. Cuenta con dos órganos, el del Evangelio, barroco, y el de la epístola, renacentista. Alrededor de la catedral han girado siempre grandes acontecimientos en la vida de la ciudad, no solo los relativos a la liturgia. La música servía de cohesión en todas las funciones y actividades dentro y fuera del templo. Para ello se contaba con un maestro capilla que era el encargado de componer y dirigir la música y a su vez de organizar a capellanes músicos, organistas, instrumentos, salmistas y voces. Hermanas en la misma fe y construidas con idéntico material. Distintas estéticas para un fin igual. La catedral, más sobria y apacible, la vieja. Más espectacular y grandiosa, la nueva. El retraso en la construcción de la última permitió que el viejo templo sobreviviera. Sus amplias naves suelen ser un bullir de gente. El presbiterio se esconde tras un enrejado artesanal con motivos churriguerescos. Su capilla dorada está adornada con 110 estatuas en las que predomina el tono que le da nombre. Excepto la de la muerte, que aparece metida en un nicho con un sapo tapando sus partes pudendas. La del Cristo de las batallas, que acoge esta imagen románica que según la tradición salmantina portaba el obispo Jerónimo cuando acompañaba al Cid en sus batallas. La belleza madura de la vieja es difícil de superar. Y aunque las quieran por igual, este es el ojito derecho de los salmantinos. Aquí están los frescos más antiguos del gótico lineal de Castilla y el sepulcro de Doña Elena de Castro, uno de los pocos realizados para una mujer. En su capilla de Santa Bárbara, los doctorandos se encerraban un día entero para pedir ayuda divina antes de defender sus tesis. Según una leyenda, para inspirarse, apoyaban sus pies en los de la estatua y así pasaban la noche meditando. Este es el origen de la famosa frase estar en capilla. Mientras la ciudad duerme, desde que Salamanca fuera capital europea de la cultura, el programa de visitas Jerónimos permite disfrutar de las dos catedrales desde las alturas. Son muchos los estudiantes de castellano que practican el idioma realizando juegos de palabras en una de sus visitas en Eñe, concebidas para que mejoren su vocabulario. Desde estas torres medievales que desafían las llanuras castellanas y definen el perfil de Salamanca, con sus 110 metros de altura, se percibe el misterio con el que la noche envuelve la ciudad. Misterio como el que se ha creado en torno a este personaje tan fuera de lugar. Hasta sus petrios vecinos parecen contemplar sorprendidos al intruso fruto de la restauración realizada en 1992 en la puerta de la catedral, a la que se accede desde la plaza de Anaya. En el lado sur de esta plaza está el Teatro Juan de la Encina. Pertenece a la Universidad de Salamanca y es, junto al liceo, uno de los latidos culturales más importantes de la ciudad. El Teatro del Liceo se construyó sobre las ruinas del convento de San Antonio el Real en la segunda mitad del XIX. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. ¿Qué tal? De estilo italiano, este coqueto teatro forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de salmantinos. Cuando queráis. Y del teatro a la cárcel. La antigua prisión provincial. Un claro ejemplo de cómo recuperar un edificio para el arte contemporáneo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Conocías el centro? No, cuéntame. Pues, vamos, pasa y te voy contando un poco. Desde 2002, el Domus Artium, más conocido como Dados, busca satisfacer la creciente demanda de este tipo de contenidos y colabora con diversas instituciones en proyectos didácticos para el público más joven. El Dados ha hecho una clara apuesta por las últimas tendencias del arte nacional e internacional, apoyando el propio emergente de la ciudad y el de la comunidad de Castilla y León. Otro espacio para el arte es la Cueva de Salamanca, donde cuenta la leyenda el demonio daba clases. Pero no era el único. Parece que las ciencias ocultas y la nigromancia se practicaban en las profundidades. Ojos que no ven. Entre los restos del antiguo convento de San Andrés, aún se conservan estas galerías de origen y destino dudosos. Más certeza y respecto a la utilidad del pozo de nieve, situado en el mismo recinto. De la sierra se traía nieve para, aplastándola con paja, convertirlo en un pozo en hielo que después tendría distintos usos. Siguiendo los restos de la muralla, muy cerca, encontraremos un rincón evocador donde adentrarnos en las páginas de una de las obras literarias más famosas en nuestra lengua. Entre estas paredes, dos jóvenes se dedicaron sonrisas, suspiros y amores. se trata del huerto de Calixto y Melivea, un jardín medieval con dientes árabes que se relaciona con la celestina de Fernando de Rojas. Dicen que está localizada en Salamanca. En este vergel andaba Calixto buscando a un halcón. Meliveo, son, y a Melivea, adoro, y a Melivea, creo, y a Melivea, amo. A la entrada del parque aparece desafiante la figura de la vieja alcahueta con esta inscripción. Soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. Algo bien distinto buscaba el empresario don Miguel de Lys, quien en su época trajo la modernidad a Salamanca con la Casa Lys. En 1905, don Miguel de Lys decide construir este edificio siguiendo los ejemplos de los edificios que están construyendo la nueva burguesía en Europa. Don Miguel, que era un industrial del textil, tiene la suerte de coincidir en Salamanca con un arquitecto, Joaquín de Vargas Aguirre, que ya venía con la tradición de la arquitectura de hierro. El resultado de todo esto es la Casa Lys. Rareza arquitectónica modernista en una Salamanca fundamentalmente plateresca alberga una impresionante colección de artes decorativas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre las que destacan las colecciones de muñecas de porcelana o de bronce y marfil, las Criselefantinas. El Museo Art Nouveau y Art Deco Casalise de Salamanca posee una de las mejores colecciones de Criselefantinas del mundo. Estas piezas decorativas de los años XX y XX, elaboradas con una compleja técnica de fundido de bronce a la cera perdida y tallado de marfil. Entre las más de 400 muñecas de porcelana que componen la colección del Museo Art Nouveau Art Deco Casalise destaca Los Autómatas, unas piezas singulares por el ingenio de los mecanismos internos que las dotan de vida al tiempo que suenan sus cajas de música. Las cálidas noches estivales almantinas son más amables en las terrazas de la Casa Lise. Las huellas humanas de cada época marcan la urbe. De la llegada de la electricidad ha quedado en Salamanca una planta de producción recuperada para acoger el primer museo público de la historia del motor de España. El más importante del país y un imprescindible para los forofos de los coches. Otras marcas más recientes las del Palacio de Congresos y el edificio de Imas de Masí de la Universidad. En ambos la piedra de Villamayor ha sido la protagonista algo muy de agradecer dada su proximidad al centro histórico. Funcionales y polivalentes el último cuenta con algunas de las instalaciones más avanzadas de la región. La universidad renueva así su apuesta por el progreso de la mano del conocimiento. Estamos en el Mediala Busal y esto es un espacio bastante diferente a lo que se entiende como universidad pero a la vez tiene todos los valores de una universidad. En este caso esto es una puerta abierta de la universidad a toda la ciudadanía. Esto es un espacio donde puede venir cualquier persona sea de la comunidad universitaria o no a proponer proyectos a enseñar a aprender. Aquí lo que se basa este espacio es sobre todo en hibridar conocimientos arte, ciencia tecnología, sociedad y todo para crear proyectos muchos que ayuden a mejorar la sociedad otros que sirvan por ejemplo para un TFM de algún alumno o simplemente alguien que quiere mejorar o hacer algo para un proyecto muy personal. gracias al impulso de los vecinos el arte urbano ha inundado las calles y plazas del barrio del oeste que se ha convertido así en un nuevo recurso turístico de Salamanca un barrio transformado en una galería urbana abierta 24 horas todos los días del año era el lienzo perfecto por el estado degradado en el que se encontraba muchas fachadas y puertas de garaje a disposición de los artistas la impronta más actual de la ciudad de rocha color luz y belleza todo eso tiene una repercusión no solo en la apariencia estética del barrio sino que está transformando la realidad social y hoy día muchas personas del barrio te dicen bueno es que yo no me voy al centro a tomarme un café o te dicen también por ejemplo tenemos el barrio más bonito de Salamanca que probablemente no sea cierto yo estoy absolutamente convencida de que no es así pero lo sienten suyo se sienten partícipes se ha incrementado su autoestima colectiva y se sienten orgullosos de pertenecer a algo de lo que son partícipes son partícipes la persona que pone el lienzo de su puerta de garaje la persona que vende las pinturas quien es el grupo que teje con un punto ganchillo los árboles la bicicleta la escalera una serie de iconos que ya forman parte de la identidad del barrio del oeste esto es la parte fundamental del curso de español también por la tarde te hemos organizado una merienda aquí en casa de una de nuestras familias aquí tienes el hornazo ¿lo ha preparado Alfredo? no no la ha preparado Alfredo las aceitunas un poco de queso espero que te guste y la equi la comida aquí traig un poco de gazpacho un poquito de gazpacho ¿vale? los españoles son muy simpáticos pero me parece que en Salamanca más que en otra parte de España hace dos años visité a Salamanca una vez con mi amiga y me encantó y por eso ahora estoy aquí en mi país creo que cada persona sabes que Salamanca es una ciudad muy buena para practicar castellano Salamanca es importante para mí porque ha cambiado un poquito mi vida que conocí a mi novio y estoy aquí con su familia y todos son muy importantes para mí Bueno Pan yo creo que esta ocasión se merece un buen brindis ¿vale? ¡Salud! Madurez y juventud se enriquecen mutuamente conviven en este barrio de clase media jubilados trabajadores y universitarios alrededor de una mesa aprenden algo más que vocabulario experiencias gastronomía tradiciones alrededor de la enseñanza del castellano y de las numerosas escuelas certificadas por el Instituto Cervantes la economía recibe un impulso de acento extranjero a la entrada del puente dejando atrás la iglesia de Santiago encontramos la estampa en bronce del ciego y su ayudante homenaje del salmantino Agustín Casillas a la obra inmortal y anónima el lazarillo de Tornes la salida de la ciudad es el comienzo de la dura experiencia de Lázaro el desconfiado ciego le estrellará la cabeza contra el toro celtibérico del puente romano para nuestros estudiantes habrán sido sus primeros pasos fuera del entorno familiar otros habrán creado lazos de amistad o de amor para todos y para siempre Salamanca será su cómplice saben que la ciudad culta libresca llena de citas latinas es por encima de todo optimista como su propia juventud que renueva y purifica cada curso a esta Salamanca vetusta que a cambio ofrece su brillante y hermoso decorado a todos los que se acerquen a ella